¡Eso! Las palmas arriba, palmas, palmas, palmas El que no hace palmas, el que no hace palmas Es hincha de Brasil Hay mucho, hay mucho brasileño A ver las palmas, a ver las palmas arriba todos, vamos ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso! 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 Cerradas con tres candados Y remachada la puerta negra ¿Por qué tus padres están celosos? En mi amor te quiero Van a pensar que estando encerrada Vas a dejar tu poder quererme Pero la puerta ni si el candado Van a volver a detenerme Pero la puerta no es culpable Que por dentro estés llorando Tú a mí me quieras y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Pero la puerta no es culpable Que por dentro estés llorando Tú a mí me quieras y yo te quiero La puerta negra sale sobrando A ver, a ver Eso Como en aquella época, eh Los juveniles cisnes, vamos A ver si nos da la vida, Belén Ahí va ¡Esa! Yo no me quiero ganar Ni premio, ni medallita Para gozar más y más Con mi novia la gordita Ahora a ti pienso llegar A paso de torturita Más vale saber llegar Tarde Pero segurito Yo quiero llegar como el cangrejito Aunque vaya atrás Pero segurito Yo quiero llegar como el cangrejito Aunque vaya atrás Pero segurito Eso 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 Bueno Ay, 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 yo no sé lo que me pasa Ay, 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 yo no sé lo que me pasa Cada vez que yo miro a esa mujer, que yo miro a esa mujer, yo no sé lo que me pasa Ay, 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 pero no se da ni cuenta Ay, 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 que fue que la quiero Que mi pobre corazón, que mi pobre corazón, por ella se encuentra herido Que mi pobre corazón, que mi pobre corazón, por ella se encuentra herido Eso, ahí está Jurgito, vamos Música Cuando más te querías, tú te alejabas Cuando más te llamabas, tú no venías Yo no sé por qué quieres jugar conmigo Me trata como un niño, yo no sé qué hacer Música Si nosotros entendemos qué puedo hacer Dime qué quieres que haga Para el bien de los dos Música Si nosotros entendemos qué puedo hacer Dime qué quieres que haga Para el bien de los dos Música A las horas más lindas Las paso contigo, amor No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, amor, amor, amor No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrela, hasta allá me iré Pero no me diga, no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la vida, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Que bien que baila mi novia No quiero que los músicos toquen este paseo En esta noche hermosa porque me hace recordar No quiero que los músicos toquen este paseo En esta noche hermosa porque me hace recordar Salí con intención de hacer una fiesta grande Pero me acuerdo de ella me da ganas de llorar Salí con intención de hacer una fiesta grande Pero me acuerdo de ella me da ganas de llorar Tú déjate tocar este paseo a llenar Porque me acuerdo de ella me da ganas de llorar Pero déjate tocar este paseo a llenar Porque me acuerdo de ella me da ganas de llorar ¡Eso, Pelecho! ¡Vamos, fuerza! Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Y para estar a mí Pero para ti Todos para las buenas Todos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó No sé que el amor Tan dulce como bien Tan puro como el agua De mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepan que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Golpe con golpe yo pago Beso con beso de fuego Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso de fuego Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Y el aplauso para Raúl Osvaldo A ver si suena Al amigo Chimba Que depositaron la confianza En Raúl Osvaldo Para que esté por primera vez Viejo barrio Mi barrio querido Barrio viejo Que yo nunca olvido Porque allí fue donde yo nací Y crecí Y crecí Y entre abrojos Mis primeros pasos Sabore mis primeros fracasos Y una vez A la capi me fui Con la diosa fortuna Buscaba Una lucha Muy dura Y pesada Y al final Cuando la conseguí Comprendí Que traía la pobreza En el alma Que mi vida No había sido nada Y otra vez A Pinedo Volví Y entonces De ti Mi alma Vacía 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 No lloré Por temor A que oyeran Mi llanto Y vuelvo otra vez A mi pueblo Querido Con esa gente Que yo quiero Tanto Si me matan O me muero De algo Dejaré Una carta Dirigida a ti Pa' que sepas Que aunque tarde Mi alma Que jamás Le viste Tu dudar De mi Si por algo Me llevara Preso Estaría Adorándote De mi Visión En mi Celdas En mi Celdas Tu nombre Con la misma Sangre De mi Corazón Si la muerte Me la dieras Tú Con desprecio De tu Corazón Si la muerte Me la da Tu corazón No habrá prisionero Más feliz Que yo Hace tiempo Que no estaba Tan contento Que me dio Por aventarme Un oeste Quil Al sentirme Ya rodeado De mariachis Me acordé De tus Canciones Preferidas Les pedí Que me tocaran Cuatro copas Y aquella Tu canción Un mundo Raro Luego vino El rey La misma Y muchas otras Me dio Fue Te despedir Pa' todo El año Yo no sé Por qué Caucho Te recuerdo Que en mi juicio Nunca vives Que en mi Lebre Puede ser Callar el fondo No muy hondo Solo viva Solo beba Pa' quererte Por esa esquina Yo le dije A mi chatita Que si me amaba Que me diera Su retrato Ella me dijo Para qué Si te amo Tanto Solo la muerte Hoy nos puede Separar Nos abrazamos Y al llegar A los portales En ese instante Se escucharon Seis balazos Sus familiares La mataron En mis brazos Porque juraron Nuestro amor Desbaratar Como de rayos Contesté Con mi pistola Matando a cuatro Y al cuñado De mi novia Cuando llegaron Policía De la montada Echando balas Me pudieron Desarmar Por el amor A mi madre Voy a dejar La parranda Y aunque me digan Comarde A mi no me importa Nada Por el amor A mi madre Haré cualquier Sacrificio Y antes De que sea Muy tarde Voy a alejarme Del vicio Adiós Botella De vino Adiós Mujeres Adiós Adiós Todos mis amigos Adiós Lo falso Querer Morena 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 Morenita Morena De ojos negros Regálame un besito Si quiera De recuerdo Morena Morenita Morena Encantador Regálame un besito Porque me voy Ahora Porque me voy Me voy No sé si volveré Recuerdo apasionado Que en el alma Llevaré Porque me voy Me voy No sé si volveré Aquellos ojos negros Ya nunca olvidaré Pero sigo Viendo El rey Una piedra En el camino Me enseñó Que mi destino Era rodar Y rodar Después me dijo Un arriero Y no hay Que llegar Primero Si no hay Que saber Llegar Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo Toto de reina Ni nadie Tiene Con tu prenda Pero sigo Siendo Rey Música 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 ¡Gracias! Recuerdo los momentos tan bonitos De la noche en que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y en el amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad para quedarnos Queríamos alejarnos de la piel Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor salió no queda Dios me enreda en tus brazos Dejé que a tu manera me quisiera La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Buena aventura El nuevo material de Roblo Osvaldo Disco de oro, disco de oro, vamos Que te quise mucho Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi carita no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba y me hiciste llorar Solo sufrimiento y deja mi vida Que te quise mucho no podrás negarlo Que te duela en pecho no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Solo me engañaba y me hiciste llorar Nunca pensé que a tu día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Te oscuro por Dios Los últimos temas nos vamos Gracias Chimba, gracias Chimba Gracias Pinedo, gracias Gracias Club Atalaya Gracias a todos ustedes Gracias, gracias Hasta siempre A bailar todo el mundo Vamos a bailar todo el mundo Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provocan Correan los guayabales Y aquellos habanales Donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Que los estoy pintando Exacto como son Yo pinté Aquel árbol del patio En donde tú reposas Cuando calienta el sol Eso, eso Sigo aquí Con todo el paisa que estaba allí Porque aquí Te van quedando los recuerdos Eso es, eso es Feliz Corazón feliz Muy cerca de ti Ven a controlarme Ven a acompañarme Ven a besarme Como agrazarme Ven a controlarme Ven a acompañarme Ven a besarme Como agrazarme Haciendo este pasito Uno, dos Ahí va Yo no sé que me han hecho tus ojitos Tu carita bonita Tus labios tan preciosos Desde el día En que tú te marchaste Y mi pecho desgaste Herido al corazón Y es por eso Que espero Tu regreso Ahí está Que muy pronto Tú vuelvas Y hacia mí Porque quiero Tenerte en mis brazos Igual que este momento En que te conocí Porque quiero Tenerte en mis brazos Igual que este momento En que te conocí Para todas las viejitas Sabrosonas Apretadito, apretadito Todas las viejas La pasan criticando Porque a mi vida La paso guapachando Todas las viejas La pasan criticando Porque a mi vida La paso guapachando Y cuando llego Una parranda Y se me prende Hay las mujeres Para darme su querer Y cuando llego Y cuando llego Y cuando llego Una parranda Y se me prende Hay las mujeres Para darme su querer Guapachando 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 Mi vida va pasando Guapachando 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 Mi vida va pasando A ver como llora Esa acordeón A ver como llora De vuelta Vamos Guapachando Guapachando Que suene compadre, que suene Música ¿Tienes acordeón? Música Este tema para mi novia, la flaca alta Ahí va Para todas las maderas Música Mira como se mueve la petita mamera Está descontenta que no sabe que hacer Que ya está bailando y tiene que aprender A mover la cintura como lo sabe hacer Y mueve la colita junto a él Está descontenta que no sabe que hacer Y mueve la colita como cacabel Está descontenta que no sabe que hacer Mueve tu cintura Mueve sin parar Mueve que se mueva al compa de la acordeón Mueve tu cintura Mueve sin parar Mueve que se mueva al compa de la acordeón Eso, alegría, alegría Música 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 Música